El campus universitario de Cozumel recibió del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística la acreditación de la licenciatura en gestión de servicios turísticos como carrera de calidad. De esto nos habla el presidente de la CONAED, Rafael Gutiérrez Niebla. La Universidad de Quintana Roo en la unidad académica de Cozumel recibió la acreditación de la licenciatura en gestión de servicios turísticos. México al firmar el Tratado de Libre Comercio en el 94 firmó una cláusula en la que para que hubiera movilidad académica entre las universidades de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, tendría que contar con un sistema nacional de acreditación de los programas, de las carreras. Entonces para que haya esa movilidad de estudiantes en intercambio, de maestros en estancias docentes o de investigadores desarrollando proyectos de investigación en conjunto con instituciones estadounidenses o canadienses o de ellos de allá para acá, necesita tener la carrera acreditada, tanto a la que yo pertenezco como maestro como a la que voy a ir a una estancia docente, por ejemplo. Al término del evento al que asistió la rectora de la Universidad de Quintana Roo, Elina Coral, Gutiérrez Niebla, explicó que en el periodo de cinco años la Universidad de Quintana Roo ha logrado avanzar de manera importante en la atención de su esquema de educativa. Yo creo que ha evolucionado mucho, hace años hicimos una pre-evaluación y les dimos un dictamen y bueno pues tenían que cambiar muchas cosas, cambiar en el sentido de mejorarlas. Y en ese sentido, pues lo estamos viendo cinco años después, ha habido un avance significativo, el modelo educativo es congruente, ya todo está basado en estudios de pertinencia, sobre todo yo hablando desde la parte del turismo y la gastronomía, pues están en un laboratorio natural de turismo, que es esta maravilla que es Cozumel. Explicó que los maestros y estudiantes de esta universidad tienen que recibir una información más actualizada para poder ser más competitivos en el campo productivo. Y esto permite que entonces los alumnos que vienen aquí y sus papás tengan la seguridad de que están en una carrera que cumple con los estándares de calidad a nivel internacional y nacional. Le da a los maestros una retroalimentación para ser mejores maestros todo el día y de alguna manera pues también le da a la universidad esta posibilidad de acceder a redes, no sólo de recursos financieros sino también de intercambio de información, de instrumentos, de la parte de investigación, resultados, esta movilidad que hoy en día permite la globalización, académicamente hablando, pues solamente se puede hacer entre carreras o instituciones acreditadas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.